Y como ustedes saben, ya por la coyuntura se creó un grupo que es Arequipa por la Paz, que tiene diversos representantes, y hoy también vamos a tener el mensaje de la señora Guadalupe Valdés, presidenta de la asociación pro mujeres y derechos humanos. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, nuevamente a todos los que esta tarde nos hemos entregado. Ya no podemos ser más serios, ya no podemos seguir quedándonos en esta zona de confort. Una sola persona hace la diferencia. Y felicito a todos, cada uno de los que hoy estamos aquí, diciéndoles sí a la paz. Queremos trabajar, que nuestro mensaje sea contundente, rotundo, que todo el Perú y el mundo sepan que Arequipa y que el Perú lo que quiere es la paz. No podemos salir del hoyo en el que estamos por tanta corrupción, si es que no nos manifestamos a favor de la paz y del trabajo. Somos más de 30 millones de peruanos, y de los cuales ni un millón son los que están generando el desorden. Somos más, pero tenemos que estar aquí. Así que sigamos apoyando a este grupo que se ha formado por la paz, por el trabajo y por el desarrollo. Por nuestros hijos y por todos los que hoy vivimos aquí en Arequipa y en el Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.